Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues fíjense que sale una una nota muy interesante donde pues es una historia así de esas raras, ¿no? Que por cierto, enviamos un saludo a todos los detectores de de este de metales. Es allá Jack Detector. Un saludo para el buen este José Aguayo. Un saludo para él y todos sus compañeros este de Jack Detector y todos los grupos de detectores y detectores allá en México y otras partes del mundo. Bueno, fíjense que esta es una historia de tesoros escondidos, pues son comunes en muchos países. Barcos hundidos con su carga de pues cofres llenos de riquezas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la mayoría no son sino leyendas o historias, ¿no? Y aunque muchos se han lanzado en búsqueda de estos tesoros, por lo general, pues se quedan con las manos vacías. Pero ¿qué pasa cuando un protagonista de este asunto es el FBI? La Agencia de Procuración de Justicia Federal de los Estados Unidos, pues se dedique a acabar en pos de encontrar oro enterrado en cierta mente. Pues sonaría muy curioso, pero eso es lo que sucedió hace un par de años. De acuerdo con información recientemente revelada, casi tres años atrás, un 13 de marzo, pero del 2018, agentes del FBI llegaron a un remoto lugar en un bosque de Pensilvania a 220 kilómetros al noreste de Pittsburgh. Eso menciona una agencia de noticias con base en correos electrónicos y documentos oficiales recientemente divulgados. En ese sitio llamado Dent's Room, cuya ubicación exacta no ha sido especificada por el FBI, la leyenda cuenta que fue enterrado en 1863 un gran cargamento de oro propiedad del gobierno de la Unión, que supuestamente iba en camino a la casa de moneda de Filadelfia. Pero en esa ocasión o en esa época, en plena guerra civil estadounidenses, ese oro había sido robado o se habría perdido o habría sido enterrado, quizá por personas que pensaron ir a buscarlo después, cuando los tiempos fueran más propicios después de la guerra. Muchos a lo largo del país, y eso ha sucedido en otros lugares y épocas, se han lanzado en pos de esta misteriosa riqueza escondida durante la guerra civil. En el caso de Dent's Room, los buscadores de tesoros, Dennis y Ken Parada, padre e hijo, y ambos propietarios de la compañía Finders Keepers, llevan años tratando de hallar este legendario tesoro enterrado. En enero del 2018, mencionaron ellos que al usar un detector sofisticado, identificaron lo que sería una gran masa de metal enterrado en un paraje de esta área. Ellos supusieron que el oro escondido pudiera ser y entonces acudieron al FBI, pues como el sitio donde se encontraba enterrado el supuesto tesoroeda de propiedad del Estado, pues correspondía al FBI obtener la orden judicial para poder excavar ese eso. Además de que debe existir ese oro, sería propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Así que en un correo electrónico recientemente divulgado y originalmente considerado confidencial, el fiscal federal asistente en Filadelfia dijo que creemos que esa masa enterrada, que sería el supuesto tesoro, mide entre tres y cinco por cinco por ocho pies, es decir, algo que podría medir más de dos metros y medio de largo por un metro y medio de alto y ancho. De tratarse de ser el oro, podría ser varias toneladas con un valor que podría sumar millones de dólares. El FBI dice no ha dado detalles al respecto, pero de acuerdo con la agencia de noticias que da esta información confirmaron que agentes se habrían presentado a la excavación autorizada por una corte basada en evidencia que sugiere que se trataría de un sitio de patrimonio cultural. No creen que la excavación dice no se haya encontrado nada y lograron por vía judicial que se revelaran documentos al respecto de lo que estaban haciendo. En ellos se establecía que, en efecto, el FBI estaba buscando ese supuesto tesoro y los resultados del rastreo hechos con gravímetro, un equipo de detección, habrían indicado que el citado lugar estaba bajo tierra una masa metálica de gran tamaño y de la densidad propiedad, propiedades como el oro. Con todo esto, expertos consultados señalan que, aunque los gravimímetros aportaron información útil de la exploración minera y de otros yacimientos, sus resultados por sí mismos no prueban que haya sido un entierro de oro. Solo excavando podría salir de dudas, según lo que indicaba el FBI, no habrían encontrado nada en el lugar. No se les permitió estar presentes a las personas que reportaron esto durante la excavación y solo se les dejó aproximarse dos días después. Vieron solo un gran agujero vacío, de acuerdo a la información. No había ahí tal oro y el FBI rechaza inequívocamente cualquier alegación o especulación de haber encontrado algo. Con todo esto, cuando Andre Miner, cabeza del equipo legal del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Pensilvania, pues preguntó al fiscal Newton al respecto. Ella dijo que no tenía más evidencia científica distinta a aquella en la que solo se buscaba la excavación de que había oro escondido en el área, pero tampoco descartó que ese oro pudiera existir. Es decir, el misterio persiste y tres años después de esta excavación por el FBI, este padre e hijo que hicieron el reporte siguen en su afán de averiguar qué es lo que pasó. Y muchos creen que si el FBI se le involucró en la búsqueda de este oro, pues es porque realmente suponían que podría estar enterrado algo en ese lugar y quizás pues sigue ahí o quizás se lo llevaron. Pues esa es la historia del por qué el FBI estaba escarbando pues en medio de este bosque buscando pues este tesoro que supuestamente había sido enterrado por ahí en 1863 y que podrían ser varias toneladas de oro. Y el padre e hijo que hicieron el primer reporte, pues se quedaron así como el perro de las dos tortas. Ni para acá ni para allá y no saben pues en realidad si lograron sacar algo o simplemente no encontraron nada. Pero pues para que el FBI haya ido a escarbar. Es porque había algo. Pues es porque algo no van a moverse y gastar tanto. Si no, no van a gastar energía y gente que no se dedica a eso o que la agencia no se dedicaría a eso, pues iban a estar escarbando en ese lugar si no hubiera algún dato o evidencia de que hubiera algo enterrado en esa área. Pues esa es la historia, desvelados del FBI buscando tesoros en Pensilvania. Vamos a la pausa. Regresamos con más del programa de los desvelados. Regresamos con más del programa de los desvelados.